Francisco de Terrazas es considerado el primer poeta novohispano y uno de sus sonetos es un soneto a unas piernas, donde dice, hay basas de marfil, vivo edificio obrado del artífice del cielo, columnas de alabastro que en el suelo nos dais del bien supremo claro indicio, hermosos chapiteles y artificio del arco que aún a mí me pone celo, altar donde el tirano Dios mozuelo hiciera de sí mismo sacrificio, hay puerta de la gloria de Cupido y guarda de la flor más estimada de cuantas en el mundo son, ni han sido, sepamos hasta cuándo estáis cerrada y el cristalino cielo es defendido a quien jamás gustó fruta vedada. La dichosa palabra Pues es que yo, claro, no puedo, no puedo competir con esa entrada de Eduardo Cazares, es imposible, así que me ruborizo y yo no digo entre las piernas, pero sí entre palabras, les voy a comentar cosas de bibliotecas, esas han sido mis entradas esta semana, bueno, esta temporada más bien, he estado hablando de los edificios, de las colecciones, de números, de historias, pero me ha faltado hablar de las personas, esos bibliotecarios que son los guardianes, los que se encargan del cuidado, de la organización y de la, digamos, conservación en el tiempo de esos libros que están en las bibliotecas. Al principio, en Antiguo Egipto, pues eran sacerdotes, escribas mesopotámicos, los que se encargaban de guardar los libros. Después, en Roma y en la Antigua Grecia, pues eran ya filósofos los que se encargaban de esta tarea. Y después, en el Renacimiento, ya eran más escritores, lectores, asesores, y se fue profesionalizando hasta que en el siglo XIX ya se logró instaurar como una profesión. El caso es que de guardianes han pasado a ser intermediarios entre los usuarios, los libros y, desde luego, el conocimiento que hay en ellos. Muchos son los días a lo largo del planeta que se les dedica a los bibliotecarios. Por ejemplo, en Argentina, donde es muy fuerte este movimiento, es el 13 de septiembre. Están a puntito de celebrarlo, pero en México lo celebramos el 20 de julio. Así que de guardianes de libros a amantes de letras, les queremos dar la bienvenida a La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Muchos escritores, muchos narradores y periodistas recomiendan no abusar de los adjetivos o incluso eliminarlos por completo. Por ejemplo, Horacio Quiroga, de quien Eduardo Casar nos hablaba aquí hace unas semanas en su decálogo, dice eso, que hay que omitir los adjetivos. No obstante, quiero poner un ejemplo, este ejemplo del cándido de Voltaire. Para que vean que en literatura las reglas se rompen con muchísimo gusto. ¿Y es usted de opinión de que siempre se hayan ocupado los hombres en destruirse mutuamente, como sucede ahora? ¿Cree usted que siempre hayan sido embusteros, cautelosos, pérfidos, ingratos, salteadores, débiles, inconstantes, viles, envidiosos, tragones, borrachos, avarientos, tontos, ambiciosos, crueles, calumniadores, disipados, fanáticos, hipócritas y tontos? La verdad es que yo sí lo creo. Soy Pablo Boguiosa. Buenas noches. Yo quiero homenajear al licenciado Salvador Sánchez con su versión a la Divina Comedia de Dante, canto 28 del Purgatorio. En eso apareció en un momento cual lo maravilloso y repentino que hacia sí atrae todo pensamiento, una mujer de aspecto peregrino que iba cantando y recogiendo flores, de tantas que esmaltaban su camino. Bella dama de encantos seductores, yo le dije, revela tu semblante que te abraza el amor de los amores. Y bueno, así sigue en esta maravillosa versión de 1958 en un editorial de Guanajuato. Poco sé de este autor. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos una dichosa pregunta que está bien capciosa. Van a ver. Veinte años después de la caída de Tenochtitlán, peleó junto a Hernán Cortés contra Barbarroja. En Argel escribió un famoso madrigal para una condesa llamada Laura. Murió asesinado en Puebla por un galán que cortejaba a una mujer casada. El galán fue hallado culpable y le cortaron la mano. Bueno, tenemos preguntas de ustedes. ¿Cómo esta que a mí se me hace realmente de respuesta amplia y difícil? No está fácil porque nos pregunta Marcela González las ventajas y desventajas de la lectura que le especulemos como usamos aquí. Que especulemos sobre ventajas y desventajas, ¿no? Sí, ventajas y desventajas. Bueno. ¿Empecemos por las desventajas? ¿Eh? ¿Empecemos por las desventajas? No sé, porque suena que siempre decimos lo bueno. Está bien. Yo creo que sobre todo hemos hablado de lo bueno, como dices, Laura. Yo pondría como principal desventaja lo que los economistas llaman el costo de oportunidad o para decirlo con una frase de Woody Allen, mientras más lees, menos te reproduces. Creo que la principal desventaja de la lectura es que cuando lees dejas de hacer otras cosas, por lo general. Y yo creo que esa sería, pues, digamos, la desventaja. Si bien hay efectos de la lectura que algunos pueden considerar desventajas y que vienen, pues, completamente entrelazados con las ventajas también de la lectura. Es muy interesante. Hoy sabemos que el cerebro humano se altera fisiológicamente cuando se aprende a leer. Que la gente que está bien alfabetizada, pues, ha modificado realmente su cerebro. Y, por ejemplo, es peor para reconocer el rostro de las personas porque normalmente, digamos, en la mayoría de las sociedades que no han sido alfabetizadas, como han sido históricamente, pues, la inmensa mayoría de las sociedades, el reconocimiento facial se hace con los dos hemisferios del cerebro, con una parte específica de los dos hemisferios del cerebro. Pero la gente que lee solo lo hace con el hemisferio derecho. La parte izquierda ha sido, digamos, conquistada neurológicamente por la facultad de identificar las letras. Hay una cosa asombrosa, pues, que es que podemos identificar las más diversas tipografías, podemos leerlas. Y eso es muy extraño porque una tipografía y otra son realmente muy distintas. Y, no obstante, las podemos identificar y las podemos leer los que leemos, pues, con facilidad. Pero eso tiene un costo, digamos, y el costo es que somos peores para reconocer los rostros que las personas no alfabetizadas. Las personas alfabetizadas pensamos más analíticamente que las no alfabetizadas. Percibimos el mundo más analíticamente que las no alfabetizadas. Y esto, obviamente, tiene ventajas y tiene desventajas. Las personas alfabetizadas somos, por lo general, más individualistas. Las sociedades alfabetizadas son más individualistas y más analíticas. Y eso, pues, tiene ventajas y tiene desventajas. Yo, obviamente, creo que las ventajas superan a las desventajas en este caso, pero vienen junto con pegados. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres alfabetizadas, pues, también históricamente tienen menos hijos, más sanos, tienen mejor nivel educativo, tienen mejor vocabulario. Y, pues, eso también es importante para considerar, ¿no? Es decir, el mundo es así, ¿no? Las cosas, todo tipo de ventajas, pues, también trae desventajas. Todo tipo de cosas que hace uno tiene ciertos costos, ¿no? Yo estoy convencido, y creo que un programa como el nuestro, todos deberíamos estarlo, de que las ventajas superan a las pérdidas. Vamos a ponerlo así en términos económicos. Pero, pues, todo tiene desventajas, todo tiene pérdidas, ¿no? Cualquier cosa que hagamos. Y en cuanto a las ventajas, pues, muy, muy... Yo me imagino que todos quieren decir algo al respecto también. Yo simplemente recordaría que la lectura es el gran entrenamiento lingüístico. Es decir, no hay un mejor entrenamiento lingüístico que la lectura. Y esto es importantísimo porque nuestra inteligencia es predominantemente lingüística, no exclusivamente, pero sí predominantemente. Porque nuestra cultura también es predominantemente lingüística, no exclusivamente, pero sí predominantemente lingüística. La cultura entendida como la cultura esforzada, digamos, no la cultura en términos antropológicos espontáneos, sino la cultura que implica un esfuerzo educativo. Y también porque nuestra convivencia es esencialmente lingüística, no exclusivamente, pero sí predominantemente lingüística, ¿no? Y es muy importante que también sepamos expresarnos mejor. Y la lectura es el gran entrenador lingüístico, sobre todo para las personas que tenemos esa posibilidad de ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestro mundo, profundizar en los temas del mundo gracias a los libros, ¿no? Sí, yo en ventajas le veo una, y es que, y no me refiero aquí a literatura, sino a lectura, ¿sí? Sí, sí, sí. Una cosa que se me hace maravillosa es que si uno quiere saber algo, simplemente lo estudia y lo sabe, ¿sí? Y es como si le dieran a uno todas las facilidades. Bueno, ¿quieres aprender sobre tal cosa? Pues nomás lo estudias y estudiarlo es algo que uno tiene que hacer, que puede hacer sin, sin sudar, sin fatigarse, este, sin tener trastornos, este, de las rótulas, es decir, este. Y sin trámites burocráticos, Eduardo, sin trámites. Sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? Sí, y una desventaja, por ejemplo, de cuando se tienen, ya es así, tiene que ver más con los libros, es que tener muchos libros impide los divorcios, porque aunque no estés tú de a gusto, dices, bueno, pero caray, tener que ir por las cajas, tener que ir por los mecates, meter todo esto, dices, ya mejor lo dejamos para dentro de otra vida, ¿no? Y realmente con los USBs y el libro electrónico, eso ya se ha facilitado mucho. Uno dice, bueno, mira, yo agarro mi USB y ya me voy. Es una de las... Yo me acuerdo de un famoso escritor que tuvo varios divorcios y que siempre hablaba con pesar, no de haberse separado de sus mujeres, sino de las bibliotecas que había perdido cada divorcio. En cualquier mudanza, ¿no? Porque es siempre un problema, todas las cajas que se acumulan. Yo una vez vi a un niño aprendiendo a leer y lo veía tan esforzado en ese ímpetu que me llamó mucho la atención, porque normalmente los niños, pues cuando tienen una tarea, son un poco más reacios. Decía, qué bueno que te guste leer. Dice, lo que pasa es que si no, no me entero de lo que habla la gente adulta. Es decir, sí creo que te separa y te aísla mucho no saber leer, porque hay todo un mundo, un código en el que se comunica mucha gente que tiene que ver con letras. Y si uno no sabe juntarlas e interpretarlas, esa comprensión lectora, porque no solamente es leer, sino también entender lo que se lee, pues claro que te quedas fuera y tienes una desventaja frente a un montón de gente que tiene un código con el que se puede entender y que tú te quedas totalmente atrás. Entonces, eso que me lo enseñó un niño me pareció fascinante. Y para mí la lectura, bueno, la desventaja es que evidentemente te pueden manipular como con cualquier elemento de comunicación, no solamente con la lectura y la escritura, sino, por supuesto, con todo lo lingüístico, y es que uno lee y se cree lo que lee. Y entonces también es muy difícil ahí discernir, no solo la literatura, me estoy refiriendo sobre todo a lo periodístico, pero sobre todo a mí, lo que me da la literatura y la lectura en general es un poder de sentir. Es decir, mucha gente dice que la vida solo es una y con la literatura se multiplican. Bueno, esto yo lo que aterrizo de esta idea es que hay un montón de cosas que yo no sé que podía experimentar si no es a través de la lectura, porque yo no voy a enfrentarme nunca a ciertas situaciones o a ciertos pensamientos que me cuestionan o me hacen cuestionarme o no me ponen en un límite, me hacen llorar. O sea, es muy llamativo como leyendo simplemente trazos escritos en un libro. Eres capaz de enojarte con un personaje, de enojarte o sentir rabia o coraje o tristeza por algo que te están contando a través de mi historia. Y eso me parece un poder que hace que uno se multiplique y que experimente muchas cosas que tiene dentro, que de otra manera quizá la monotonía o la rutina diaria te impiden llegar a eso. Entonces, dentro de las muchas ventajas que en este programa sobre todo podemos decir día con día, me parece que esa para mí ha sido una de las mejores y es conocer más acerca del ser humano, pero sobre todo como un espejo de uno mismo. Yo, la mera verdad es que, pues más allá de lo que todos ustedes han dicho y de lo que hemos dicho y lo que hemos comunicado a través de este programa a lo largo de todos los años que hemos estado, que son las ventajas, por supuesto, yo pienso nada más en una, en una pues que particularmente a mí, a mí me afectó, ¿no? Me afectó y es que la gente también no sabe leer, no sabe leer en el sentido no de leer, sino que como ejercicio los oculistas, ¿no? Y los que se encargan de los ojos, dicen que si lee uno, y en efecto si lee uno con cierta tensión, o sea, con cierta preocupación por terminar de leer o porque tienes una tarea, por ejemplo, en el caso de las escuelas, cuando se obliga a leer determinadas cosas, los muchachos leen fijando y endureciendo los músculos de los ojos. Y, pues, es indudable, porque los oculistas lo dicen, dicen que no saber leer, o sea, leer con tensión, puede provocar miopía, puede provocar miopía y tener problemas. Entonces, de las poquisísimas desventajas que yo diría es que tienen que aprender a leer, o sea, leer suelto, leer sueltito, o sea, sin preocupación, relajado. Y cuando uno lee relajado, al contrario, es hasta un ejercicio para los ojos. A mí los oculistas me han dicho eso, que leer fluidamente es hasta un ejercicio, es un entrenamiento, es como hacer un ejercicio. Promotores de lectura. Hacer un ejercicio mal o hacerlo bien. Sí. Voy a decir la dichosa definición para que ustedes digan cuál es la dichosa palabra y la encuentren. La dichosa definición dice que gasta demasiado, despilfarrador, derrochador. La palabra que buscamos alude a una parte del cuerpo. Y voy a presentar un libro que yo sé que a Eduardo Cazar le gusta mucho porque Clarice Lispector es una de las favoritas de Eduardo Cazar y en esta ocasión el Fondo de Cultura Económica nos presenta sus cuentos completos, 85 cuentos que abarca desde los primeros que publicó hasta los últimos, incluso los que se publicaron póstumamente y que evidentemente abarca toda una vida y por supuesto un proceso evolutivo no solamente de madurez sino también de escritura. Ah, tengo que decir la traducción de Paola Abramo que me gusta mucho siempre hablar de las traducciones. Buenísimo. Y también tenemos de Henrik Hein Alemania publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que Hein fue llamado por Matthew Arnold el continuador de Goethe y por don Marcelino Menéndez y Pelayo dijo que Hein era un ruiseñor alemán que se había montado en la peluca de Voltaire. Bueno, y para ustedes tenemos una selección de textos también y un texto ampliado de uno de los arquitectos más famosos famosos mexicanos internacionalmente ganador del premio Pritzker de arquitectura Luis Barragán arquitecto de la luz y el silencio que por cierto Luis Barragán estudió ingeniería nunca tuvo título de arquitecto y sin embargo curiosamente es uno de los más famosos arquitectos mexicanos. Yo tuve el gusto y el placer de conocerlo personalmente y estar en su casa Catalina Corcuera es la que hace la recopilación Beatriz de María y Campos en ediciones Tecolote para ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Pues aquí seguimos después de este corte estamos cortados segmentados partidos divididos seccionados como sea estamos dichosos que es de lo que se trata. Antes comentaba Germán sobre Luis Barragán y Pablo en el corte nos decía muy atinadamente nos recordaba esa casa del Museo Barragán que ustedes pueden encontrar en Tacubaya cerquita del Metro Constituyentes en la Ciudad de México y que es una chulada que ustedes pueden visitar la misma autora que estábamos presentando había dirigido ese lugar y desde luego es un espacio muy recomendable muy inspirador y desde luego muy estético así que ahí queda esa recomendación no de libros pero sí desde luego arquitectónica y aquí estas palabras y estas pues preguntas que nos hacen llegar gracias a todos los que nos escriben día con día en esta ocasión Magdalena Suárez y Joel Isaac Pérez Navarro no sé si a la vez o por separado pero me preocupa mucho su estado de ánimo porque ellos preguntan la diferencia entre nostalgia añoranza y melancolía no sé si es por algo que ellos sienten les podemos sacar de dudas y pues quién sabe se animar un poquito también bueno pues este yo primero primero diría que bueno es un tema sobre todo la melancolía es un tema impresionantemente amplio casi es un es un hilo conductor de la cultura occidental pero este pero más allá de eso para tratar de ser lo más concreto con la pregunta yo diría que en el en el uso en el uso cotidiano en el uso cotidiano actual no histórico cultural la palabra melancolía se mueve entre dos polos entre dos polos un un sentido que es el sentido coloquial ordinario de la palabra melancolía y podríamos decir es una 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 tristeza una tristeza ligera ligera este a veces pasajera pero indefinible no es una 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 ligera tristeza medio indefinible no ese sería un polo un polo y que es el uso el uso más normal y cotidiano y curiosamente filosófico también en cambio si nos vamos al otro polo digo el otro polo porque se traslapan y no es fácil distinguir exactamente la nitidez la diferencia y el otro es el uso psiquiátrico el uso psiquiátrico de la palabra es que es un un mal un mal un mal psíquico un mal que incluso puede ser hasta orgánico y genético que es muy pesado muy grave y que puede conducir incluso que lleva un componente de ansiedad y que puede llevar hasta el suicidio hasta el suicidio eso sería en un caso es difícil de superar porque es muy ligero puede durar poco puede puede durar un poco más y es una cuestión más bien como de estado de ánimo o de temperamento puede uno puede uno ser perfectamente melancólico como dirían los antiguos durante toda la vida tener un espíritu melancólico en cambio en el caso psiquiátrico es también algo difícil de superar porque porque es una cuestión orgánica probablemente orgánica en cualquiera de los dos casos pues uno dicen se puede transmutar al otro sentido uno ligero y uno pesado y desde los antiguos hablaron de que la gente tenía cuatro caracteres por los humores y uno de ellos era melancólico uno de los humores típicos un tipo de personalidad los estoicos hipócrates platón y después los los renacentistas hablaron muchísimo de la melancolía y robert burton escribió en una moda muy típicamente inglesa del siglo diecisiete un libro que se llama anatomía de la melancolía que es prácticamente una enciclopedia cultural de la cultura europea del momento hay un famosísimo grabado de durero que es probablemente uno de los más anotados de melancolía la palabra nostalgia tiene que ver con nostos recuerden ustedes los regresos de la guerra de troya se llaman nosto y no los regresos de todos los héroes por lo tanto nostalgia quiere decir algia es dolor como neuralgia como neuralgia y quiere decir el dolor el dolor por regresar a algo familiar algo a tu casa o algo familiar la nostalgia oral la nostalgia se distingue del lamento en que la nostalgia es la ausencia del pasado el lamento de un pasado que fue en cambio el lamento es la la ausencia de un pasado que no fue ese sería el lamento ¿no? y el digamos la gratitud sería el recuerdo alegre en el presente de algo que vivimos el recordar con alegría y con agradecimiento algo que vivimos la esperanza sería la ausencia la ausencia del futuro del futuro que creemos que puede ser algunos filósofos dicen que en el caso de la nostalgia todos los sentimientos de esperanza o de lamento se inician por la nostalgia ¿no? que primero hay nostalgia y luego puede haber esperanza que primero hay nostalgia y luego puede haber lamento de todo lo que lo que vivimos que tenemos tristeza que ya no está pero de lo que pudo haber sido ¿no? en todo caso Platón San Agustín Freud dicen que siempre ante esos sentimientos lo mejor es la gratitud agradecer por lo que vivimos y la añoranza es una palabra de origen portugués y tiene que ver con ignorar dónde está una persona que quisimos ¿no? o qué le ha pasado o por qué no está aquí ¿no? pero tiene que ver añorar añorar la palabra tiene que ver con ignorancia algunos dicen que a lo mejor no viene de ignorancia que viene de agnosis de angustia de angustia pero en todo caso tiene que ver con algo mucho más definido ¿no? la nostalgia es algo mucho más definido la añoranza también es más personal una persona y la melancolía en cambio siempre es un sentimiento difuso una especie de tristeza difusa no como la nostalgia es mucho más precisa ¿no? también estaría la saudade ¿no? la saudade o también el Heimweh el Heimweh alemán ¿no? que es Heim quiere decir casa quiere decir lo familiar y es de deseo ¿no? el deseo de lo familiar sería el caso de la nostalgia ¿no? pero todos evidentemente pueden llegar a utilizarse a veces como sinónimos por eso probablemente preguntan o sea no hay una nítida 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 diferencia pero más o menos podríamos enfocar que la palabra melancolía en cambio abarca abarca algo muchísimo más profundo incluso se dice que los los artistas los verdaderos artistas hay muchos trabajos de eso tienen que ser un poquito melancólicos ¿no? que tiene que ver un poco por el por el dolor la melancolía el dolor o la tristeza de que el mundo no es exactamente como deseamos no es como el ideal o sea la distancia entre el ideal el ideal deseado soñado y la realidad del mundo ¿no? entonces uno puede ser nostálgico toda la vida precisamente por esa 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 ese puente ¿no? ese abismo entre el deseo y la realidad ¿no? apuntabas al al portugués y en gallego que bueno son primos hermanos hay una palabra también que tiene mucho que ver con saudades morriña que ahí alude mucho también a la ausencia al extrañar la tierra ¿no? y tiene que ver también con con morro como pone uno así cuando hace pucheros pero ahí tienen los matices ¿no? antes hablábamos de lo que dan también la lectura bueno la lectura también da vocabulario y cuando uno dice que está triste no es lo mismo decir está melancólico siento añoranza o siento saudades es decir ahí están esos matices y por eso hay que ir al diccionario también para conocer las diferencias porque aunque parezcan sinónimos en realidad no y cuando uno quiere expresar lo que uno tiene dentro y lo que necesita pues muchas veces tiene que ser muy preciso en el lenguaje Eduardo no sé si tú quieres decir algo te has quedado muy melancólico no fíjate a mí lo que me dio ahorita es desasosiego sí desazón también es una palabra muy bonita desasosiego y como tú dices no es lo mismo estar desasosegado que inquieto eso me gustó mucho no se angustien que nadie se angustie aquí porque tenemos libros para poder combatir todas estas emociones y desde luego tenemos que dar una lechosa definición para que ustedes se puedan llevar esos libros así que hoy estamos buscando un objetivo se le dice así al que casta demasiado al despilfarrador al derrochador es una palabra que alude a una parte del cuerpo si ustedes estuvieron atentos a la dichosa pregunta del principio había pistas por ahí Pablo ¿qué tenemos? tenemos del gran neurocientífico mexicano José Luis Díaz Gómez publicado por Editorial Gerder registro de sueños atisbos a la conciencia onírica desde las ciencias las artes y la filosofía se antoja mucho este título y tenemos para ustedes un libro que realmente pues el libro nos recuerda algo increíblemente importante en esta época de zombismo y borreguismo un libro de Víctor Klemperer primo del gran Otto Klemperer el gran director musical en Editorial Minúscula este libro es un libro realmente muy muy importante se llama LTI que es una una lo que quiere decir es lingüi perdón libri o lingua lingua terti imperi o sea la lengua del tercer imperio del tercer Reich la lengua del tercer Reich es el título del libro apuntes de un filólogo Víctor Klemperer realmente tuvo pues este fue oprimido por el régimen nazi y escribió con mucha dificultad este libro que es increíble que haya sobrevivido y que es un libro que habla sobre ponernos muy atentos a cómo se puede reconstruir y resignificar una lengua y inventar incluso palabras sobre todo en alemán en alemán es más fácil inventarlas inventar palabras para manipular a las masas de la psicología de masas para reconstruir la mente a propósito de lo que estábamos hablando en la primera en la primera palabra que Pablo analizó y como decía Laura como a través de las palabras también nos pueden reconstruir una cosmovisión y tenemos también de Filipe Olé Lapruni por editorial sexto piso esta publicación no soy de aquí ni soy de allá pues saquen las tijeras el cuchillo el cúter el hacha lo que quieran porque hay que cortar hay que cortar este bloque y sobre todo hay que dar paso a una nueva sección nos vamos ahora con pasión por la trama vamos a escuchar a Paola Izquierdo leer un fragmento de correspondencia atento hola que tal soy Paola Izquierdo soy actriz y directora teatral lo que voy a leer a continuación es un fragmento de la correspondencia que Hannah Arendt mantuvo a lo largo de medio siglo con Martin Heidegger en abril de 1925 y en un revelador ejercicio autorreflexivo Hannah Arendt escribió lo siguiente cada vez que ella despertaba de ese largo sueño cargado de visiones oníricas y sin embargo pesado en el que la persona es tan una y acorde consigo misma como con aquello que sueña sentía la misma ternura pudorosa y tanteante por las cosas del mundo que le hacía tomar conciencia de como gran parte de su vida propiamente dicha había transcurrido de un modo totalmente sumido en sí diríase como el sueño si existiera en la vida corriente algo comparable pues la extrañeza y la ternura ya amenazaban desde temprano con volvérsele una y la misma cosa ternura significaba un afecto pudoroso y contenido no entrega sino un tanteo que era acariciar alegrarse y asombrarse de las formas ajenas todo ello se debía quizá que en la juventud más silenciosa y aún apenas despierta ya había rozado lo extraordinario y maravilloso de suerte que estaba acostumbrada a doblar su vida con una naturalidad que más tarde casi la aterraría en el aquí y ahora y en el allá y entonces no me refiero a un anhelo por algo determinado que habría que conseguir sino anhelo como aquello que puede conformar una vida y ser su elemento constitutivo este fue un fragmento de la correspondencia un valioso testimonio a partir de dos de las personalidades filosóficas más importantes del siglo XX muchas gracias un saludo afectuoso a toda la audiencia de la dichosa palabra en canal 22 como bien dice Laura García venimos de un corte y ya tenemos tantos cortes que deberían notárselos las cicatrices digo yo después de tantos años de corte 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 y otro corte bueno tenemos unas preguntas de nuestro culto público como esta que nos pregunta Martel Izquierdo como que lo izquierdo está como como muy presente ahorita y dice ¿por qué en un premio de poesía infantil premian a un adulto? ¿es infantil su poesía o es para niños? bueno es muy pertinente la pregunta de mi amiga Martel Izquierdo que seguramente vio que hay un nuevo premio de poesía infantil que es el premio de Tinta Nueva de la editorial Tinta Nueva que le dieron Antonia Robles el premio se llama Becky Rubinstein precisamente una de nuestras muy buenas poetas que escribe también poesía para niños en realidad la poesía infantil es decir hecha por niños hay muy poco hay muy pocos talleres donde los niños ejerzan su capacidad creativa con la poesía básicamente de todos modos en la escuela primaria y en las secundarias en los planes de estudio hay un ejercicio de la poesía se hacen rimas se hacen imágenes se hacen metáforas digo yo he estado cercano a eso y lo sé entonces eso lo cubre digamos que la cuestión escolar pero no el medio literario en los festivales de poesía por ejemplo nunca hay un renglón para poesía escrita para niños ahora es simplemente una costumbre se le llama poesía infantil y ya todos asumen que es la poesía para niños tampoco hay muchas clasificaciones es decir poesía para adultos poesía para adolescentes poesía para la tercera edad poesía para los que ya perdieron la memoria que es una poesía por cierto muy repetitiva y hay grandes poetas por ejemplo a Daniel que me fascina ese Eugenio Montejo ese gran poeta venocelano escribe con el seudónimo Eduardo Polo unos poemas magníficos María Elena Walsh es magnífica yo aquí tengo a la poeta Alma Velasco que escribe muy buenos poemas para niños debería haber más talleres ya en términos amplios pero de todos modos digamos para que Martel mi amiga alias La Roja no se angustie en las escuelas en las clases de español si se practica la poesía tanto en los libros de texto los cestos que regalan como en los libros de texto que se compran para ya a nivel de secundaria Ana Romero por cierto se se inconformó por el hecho de que la nueva colección del fondo de cultura que son 21 títulos algunos muy buenos no tuviera un solo título de poesía infantil y su argumento era muy bueno es decir estos 21 títulos son para lectores ya formados o lectores digamos adultos pero deberían también poner alguno para niños ya entre 21 pues siquiera una cuota una cuota de tamaño ya no es de género sino una cuota de de tamaño de edad pues sería interesante estoy de acuerdo con lo que planteó Ana Romero también escritora para niños pero si el equívoco persiste un cuento infantil es un cuento pues que a lo mejor no tiene toda la la destreza de un cuento de de Borges o de Cortázar en cuanto a técnicas narrativas pero siempre hacen mucha 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 gracia un cuento escrito por niños la la escuela Alexander Bain por ejemplo hacía concursos de narrativa anuales yo fui jurado durante muchos años y eso era muy 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 interesante pues porque es una práctica de escritura ya es lo que yo diría pues oye este también hay que recordar que la literatura para niños o la literatura infantil y literatura juvenil como realmente digo creo que en la vida diaria no tenemos esa confusión y entendemos perfectamente que la literatura infantil y juvenil no fue escrita por niños y jóvenes sino que es literatura dirigida a niños y jóvenes son inventos recientes y muy modernos es decir incluso el concepto de infancia bueno ni se diga el concepto de adolescencia el concepto de adolescencia es del siglo XX prácticamente antes no existía una etapa de la vida llamada adolescencia se asumía que los niños eran como adultos pequeños y se les trataba como adultos se les educaba casi como adultos se les leían las cosas que leían los adultos incluso acuérdense de esas pinturas como muchas veces en el arte de hace algunos siglos se representaba a los niños casi con cuerpo de adultos pequeños así eran los bebés eran adultitos y yo creo que tiene que ver con que realmente nos ha costado mucho pues mucha mucha evolución cultural entender a los niños en sus propias etapas de desarrollo entender a los jóvenes en su etapa de desarrollo a los adolescentes eso es algo pues también notable y culturalmente excepcional yo te diría que además lo que tú dijiste de literatura infantil y juvenil que pareciera que es todo un globo y no o sea la lig famosa que así se llama luego en el gremio pues son etapas muy definidas y que tienen mucho que ver antes con los temas porque se les hablaba un poco como se les solía hablar a los niños como si fueran personas que no entienden y creo que ahora tiene que ver más con el vocabulario es decir hablarles de todos los temas pero con un vocabulario que entiendan que no les exija estar continuamente preguntando a qué se refiere pero sin duda yo creo que antes hablábamos de las ventajas de leer bueno la poesía que siempre ha sido un género al que la gente le tiene un poco de miedo porque puede ser que exija un poco más de esfuerzo y en el caso de los niños curiosamente es el género por el que entran más fácilmente porque cantan porque tienen ritmo porque pueden darle una serie de sonoridad a las palabras que es mucho más fácil llegarles a veces por la poesía que por un cuento o por una prosa etcétera yo quisiera recomendar muchísimo hay muchas colecciones ahora muy buenas de poesía para niños pero la que hice hace unos años la de poesía a cucharadas o circo poético se me hace fabuloso ahí estaba Alma Velasco y creo recordar que también había algún poema de Eduardo Casar porque también se trata de eso no tanto de darles poesías que sean como para niños sin lógica sino explicarles la poesía cómo es la poesía y en ese ámbito hay mucho tipo de poemas incluso siendo para adultos las metáforas o sea es un mundo enorme y fascinante que a los niños se les puede dar desde pequeñitos para que entiendan luego a esa comprensión lectora que van a necesitar poco a poco así que me parece que hay que perderle mucho el miedo hay que perderle sobre todo ese salto que se hace de los niños a los adultos y a los jóvenes que antes los tenían un poco olvidados y que creo que ya se les está atendiendo mucho mejor y pues bienvenidos todos esos premios nuevos para darle impulso a todos esos títulos yo continuando continuando con la idea de Pablo nada más diría que el gran mérito de lo que Pablo refería se le debe a Jean Piaget fundamentalmente que es el estructurador de las etapas y de la comprensión incluso de esta evolución que todos tenemos pero la pero la pero la literatura infantil y juvenil prácticamente fue inventada en la época victoriana claro claro por supuesto pero a lo que voy es que el que fijó eso el que fijó las etapas a las que tú te referías y entender que el niño el niño la segunda etapa del niño el adolescente joven esas etapas las fijó Piaget y bueno yo le iba a comentar a más Eduardo que yo en una primaria oficial en la que estuve nos enseñaban justamente en un taller de poesía nos ponían canciones fundamentalmente las de Cricri y nos decían que las escribiéramos las pasáramos escucháramos las escribiéramos y pusiéramos los versos para que para que a través del canto como decía Laura este conectarnos con el sentido poético ¿no? Muy bien bueno vámonos rapidísima a la dichosa palabra de esta noche está pues es está simple la definición es muy breve que gasta demasiado despilfarrador derrochador la palabra que buscamos alude a una parte del cuerpo en alta marea ediciones tenemos pues verdaderamente un libro tan tan citado tan mencionado tan tan referido el príncipe de Nicolás Maquiabél y tenemos también de Kiko Amat Revancha de Editorial Anagrama de Delvives y del argentino Sergio Holguín famoso por muchos premios y por muchas cosas que hace en prosa y en cine tenemos Boris y las mascotas mutantes aquí en este programa ya hemos presentado varios títulos de la familia de Boris que se cambia continuamente de país y que alude un poco a la capacidad de adaptación en esta ocasión están en Buenos Aires en las ilustraciones de Flavia Ganguilo Rosa y yo ya siento cierto cosquilleo en la piel porque nos vamos a un corte seguimos aquí en la dichosa palabra y un tal Niclo no Nicolo sino Niclo Paganini nos pregunta que si podemos hablar de la palabra ergo 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 puede ser varias cosas en español voy rápido porque bueno es un latinismo que creo que todos conocemos por la famosa frase de pienso luego existo es decir cogito ergo sum aludida y atribuida a Descartes en su método del discurso aunque muchos dicen que ya se había nombrado desde antes en otros filósofos pero que nada más como que desarrolló de otra manera más extensa y que hoy en día es la que más reproducimos es un latinismo aunque está ya aceptado por la academia entonces si uno busca en el diccionario ahí está y por lo tanto no hace falta escribirla ni con comillas ni con cursiva ni con nada pero la verdad es que es un cultismo es decir es un latinismo que fuera de esa frase resulta muy raro decirlo o sea uno no podría decir hay hoy hay nubes ergo mañana parece que lloverá quedaría un poco raro yo no sé eso qué impacto puede tener el hablante es decir es una conjunción que es más bien lo que introduce es una consecuencia de la primera parte de la oración y bueno se puede traducir por lo tanto así que por lo mismo luego etcétera etcétera hay otro ergo que no aparece en el diccionario pero que también aparece dentro del vocabulario en español en varias palabras de hecho aparece mucho más que el ergo que se aparece en el diccionario que es un elemento compositivo es decir una especie de prefijo en griego que viene de ergón que significa trabajo yo sobre todo lo conozco en la palabra ergonómico que es esas cualidades que tienen unas instrucciones por así decirlo algo que facilita el trabajo a los trabajadores y que hace que su uso de herramientas para desempeñar un trabajo sea más seguro más fácil más cómodo una silla ergonómica hay tantos elementos ergonómicos que utilizamos pero ergón que es esta palabra en griego también está presente como como elemento pues como raíz dentro de palabras como energía porque tiene que ver con acción en argón este elemento químico que básicamente lo que se podría traducir es como inactivo algo que está inactivo porque no tiene ese trabajo esa energía y que también está presente en palabras como órgano o como alergia que también tienen esta raíz de ergón como trabajo y bueno yo creo que es más presente y es más usual este ergo como trabajo que el ergo filosófico que apenas utilizamos y reproducimos de esa manera latina pero eso hay una palabra que deberíamos usar más que es ergofobia la fobia al trabajo debería y si pero bueno no la usamos pero nosotros creemos mucho este trabajo la dicha de los sábados la ergomanía no también bueno nos tenemos que ir nuestra dichosa de hoy 20 años después de la caída de Tenochtitlán peleó junto a Hernán Cortés contra Barbarroja en Argel escribió un famoso madrigal para una condesa llamada Laura murió asesinado en Puebla por un galán que cortejaba a una mujer casada el galán fue hallado culpable y le cortaron la mano nos estamos refiriendo a Gutiérrez de Cetina Eduardo nada más enseña por favor el libro de la cantidad de obra que sobrevive de ese gran autor y nuestra dichosa palabra del día de hoy que gasta demasiado despilfarrador derrochador la palabra que buscamos alude a una parte del cuerpo manirroto oye y antes de irnos Germán nada más brevemente anunciar que hablando antes de poesía infantil pues en este programa tenemos que decir que Pablo Bullosa va a publicar un libro con Penguin Random House sobre bueno de poesía infantil y que esperamos Pablo que lo traigas aquí para lucirlo y para comentarlo y para para leerlo sobre todo bueno nos tenemos que ir Laura Eduardo Pablo felicidades y muy buenas noches a todos un abrazo aquí seguimos el próximo sábado un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.